Real Music A que a nada le temen, con un click track te duermes Si me pega la depre que llegue en un Mercedes Tu no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo si no vato ni regreses A que a nada le temen, con un click track te duermes Si me pega la depre que llegue en un Mercedes Tu no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo si no vato ni regreses Hey shit, haz madafaka que ya llevo el mero mero Bien rifo como te digo, rayote como mero Pero siéndote sincero, sigo en busca de los cero Loco, como quiera quiero, también venimos del quiero Desde abajo, sin tomar atajo, nunca me malviajo Con un gallo bueno me relajo, puro polvo blanco Dinero en el banco, si mi acera no me dejo Pues ni que estuviera manco Con mi Dios a un lado y el diablo al oído Y la que me lleva dice tranquila, espalda te cuido Rodeado de malas mañas, crecí entre puro bandido Donde si no andas al alba te dibujan en el piso Mijo, si sigo aquí es porque Dios lo quiso Con la frente en alto pero los pies en el piso No hablo por abrir la boca, lo que digo lo analizo Ya llegaron los buenos muchachitos con permiso A que a nada le temen, con un clic-clac te duermes Si me pega la depre que llegue en un Mercedes Tú no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo si no vato ni regreses A que a nada le temen, con un clic-clac te duermes Si me pega la depre que llegue en un Mercedes Tú no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo si no vato ni regreses Sentadito chitón, me veían en el salón Yo nunca he sido psicón, ni malandro ocasión No esperen de mi traición, no me espero una pensión 23 años de edad y soy mi propio patrón Y ellos lo juran, lo hablan y de frente ni uno actúa Lo tengo en la mente, sé que la vida es muy dura El paso del tiempo, loco, te cobra factura Tan cuerdo estoy de la mente sin olvidar mi locura El camino que me toca vine a cerrar varias bocas Esquivando algunas broncas, no piso la misma roca Cuando te toca, te toca, si no bro, ni aunque te pongas Esto es como jugar yenga por una, perdieron todas El modo siempre lo hallo, sale solito Ya tengo callo, con nadie compito Oye ni batallo, aquí tranquilito fumándome un gallo Agustín, Larín, Inés de chocolate, el blón Malandrín, Catrín, MF, que está en el canto Hey yo, hey yo, tira el universo Para que vean aquellos El mismo de siempre, loco Nomás se escucha, hey A que a nada le temen Con un click track te duermes Si me pega la depre Que llegue en un Mercedes Tú no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo, si no vato ni regreses A que a nada le temen Con un click track te duermes Si me pega la depre Que llegue en un Mercedes Tú no seas como ellos, ve por lo que te mereces Ve por todo, todo, si no vato ni regreses No seas como ellos, ve por lo que te mereces No seas como ellos, ve por lo que te mereces No seas como ellos, ve por lo que te mereces